Bueno, pues hablamos de que es una canción que salió hace tiempo y que si alguien ha visto el videoclip, pues quedará que tenemos una obsesión aquí por la naranja. Y creo que ha estado en un lugar de una reyección y también está en la hoja, no se me lo pasan por la naranja. Así que vamos a tocarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.